Hoy un aldeano me vendió un pico capaz de romper cualquier bloque en Minecraft Cualquier bloque en verdad, no importa cual sea Puede ser agua, lava, bedrock, bloques de comando, portales y hasta las nubes Cada uno de estos bloques puede ser usado para crear ítems especiales Y estos ítems me dejan muy fuerte Voy a conseguir usarlos para derrotar al dragón de Lender ¿Qué pasa amigos? Soy Atos Y ustedes ya pensaron, ¿Cómo sería si pudiesen romper cualquier bloque de Minecraft? Así es, yo tampoco Pero encontré un aldeano aquí y está diciendo, quiero papas Voy a cumplir tu sueño Y mi sueño es romper petróleo Vamos a intentar descubrirlo Ese es mi sueño aldeano Quiero poder romper cualquier bloque de Minecraft Solo que para eso debo conseguir papas ¿Será que quieren muchas papas? Sé que todas las aldeas tienen plantaciones en algún lugar ¿Puede ser que sea aquí en la herrería? No, no, los herreros no plantan papas Lo que a veces tienen los herreros es un baúl lleno de comida Y ya tiene una pechera de hierro Ya voy a usar esta pechera Pero lo que queremos son papas Golem, quiero papas ¡Ay, ay! ¡Él me está golpeando! ¡Sal Golem! ¡No me golpees! ¡No me golpees! Solo estoy buscando papas Vamos a ver qué hay ¡Yo encontré! ¡Yo encontré la plantación de papas! ¡Miren amigos cuántas hay! Voy a tomar todas estas papas para mí ¡Vamos a coordinar! Por cada like que se deje en este video Ganaré una papa más Ayúdenme a realizar mi sueño Y dejen muchos likes a este video Porque no sé cuántas papas querá aquel aldeano Y también quien aún no está suscrito Que se suscriba al canal Ya tengo las papas Y ahora llevaré todo esto al aldeano ¡Aldeano! ¡Traje todas las papas! ¡Vaya! ¡Él colocó un baúl aquí al lado! Creo que quiere que coloque las papas aquí al lado ¡Veamos si ahora ya podemos! ¡Muy poco! ¡Quiero más! ¿Cómo así? ¡Quieren más de 100 papas! ¡Ayúdenme amigos! ¡Necesito darle más papas! ¡O si no, no cumplirá mi sueño! ¡Dejen muchos likes en este video! ¡Ah! ¡Miren lo que está apareciendo aquí enfrente! ¡Más stacks de papa! Ahora sí voy a dejar a este aldeano feliz Vamos a llenar todo este baúl Y ahora sí, gracias Mira para atrás y mira tu sueño ¡Oh! ¡Está allí el pico! ¿Cómo así? ¡Mi sueño es un pico! Pico que rompe cualquier cosa ¿Qué? ¿Cualquier cosa en verdad? ¿Será que puedo picar lo que yo quiera? Podría por ejemplo picar un puerco ¿Funcionará? ¡Pica el puerco! ¡Oh! ¡Hace mucho daño! Pero con el puerco ya saben lo que sucede cuando lo picas ¡La carne! Pero allí hay agua ¿Qué sucede si pico esta agua? ¿Funcionará? ¡Miren eso! Aparece una marca en el bloque de agua ¡Y ahora romperé esto! ¡Oh! ¡Está tardando! ¡Es lento! Pero creo que funcionará ¡Lo picó! ¡Picó el agua! ¡Vamos a picar este de al lado también! ¡Miren que cosa increíble! ¡Pica, pica, pica! ¡Vaya! ¡Puedo picar el agua! ¡Sin necesidad de cubetas! ¡Y voy a picar este de al lado también! ¿Qué será que haré con este bloque de agua? Puedo simplemente colocarlo aquí Y funciona como un cubo normal Solo que aún no tengo una mesa de trabajo Para mirar mis crafteos Con esta madera que tomé Vamos a hacer nuestra primera mesa de trabajo Y ahora puedo llenarla con esta agua Y ver que es el crafteo que nos deja hacer Que son botas de agua Para hacer las botas de agua Necesito de un poco más de agua Necesito dos bloques más Entonces vamos a continuar picando este río Perfecto Tengo cinco bloques de agua Voy a llevarme uno más Porque seguro que lo necesitaré para algo más Y ahora Vamos a colocar los dos bloques Para hacer las botas de agua Y aparecen allí Que son botas MLG Si las uso Creo que no tendré más daño de caída Y ahora subiré una montaña alta Para ver si esto funciona Estoy hace un tiempo buscando una montaña Pero este mundo es muy plano Encontré esta Que no es tan alta Pero creo que servirá Vamos a buscar un lugar donde puedo saltar Aquí no Aquí tampoco no Tal vez allí en el borde Debe ser un lugar donde haya mucha altura Aquí es interesante Ya sé que haré Voy a correr desde aquí Y vamos a saltar para ver si se reviviremos ¿Qué creen? ¿Será que las botas me salvarán? Si creen que sí Díganme en los comentarios Sí, Atos Las botas te salvarán Quiero ver lo que me dirán 3, 2, 1 Allí voy Vamos a saltar aquí Y ahora salto para aquí ¡Wow! ¡Están cayendo! Ya no recibí daño No me hace ni un poco de daño por las botas Son botas de MLG ¿En verdad? Pero ahora estoy pensando Encontré otra villa aquí ¿Cuál es otro bloque que no puedo picar en Minecraft? Pero ahora puedo Estaba pensando ¿Y si intento picar el aire? Si miro para arriba Y simplemente comienzo a picar con el pico Para intentar picar el aire ¿Será que funcionará? ¡Vamos! ¡Pica, pica! ¡Está funcionando! ¡Está sucediendo algo! ¡Mi pico está picando el aire! ¿Será que funcionó? ¡Oh! ¿Qué bloque es este? ¡Esto es un bloque de aire! ¡Miren! Estoy sosteniendo un bloque de aire en las manos No se puede apreciar la animación cuando lo está rompiendo Pero creo que funcionó Acabé de picar el aire Voy a intentar picar un poco más Ahora picaré aquí arriba ¡Pica, pica, pica, pica! Y una vez más ¡Cayó aquí! ¡Vaya, ya tengo dos aires! Y ahora, ¿qué puedo hacer con este aire? Vamos a buscar aquí en la mesa de trabajo Y apareció aquí una espada de aire Para hacerla, primero necesito hacer unas varas Y colocar dos aires encima para hacer la espada Haz que tus enemigos vuelen ¡Oh! Esta espada parece muy poderosa Y ahora voy a probar esta espada No lo sé En este aldeado ¡Vaya! ¡Salió volando! ¡Ah! ¡Cayó allí! La espada de aire es muy fuerte ¡Vamos a probarla en más criaturas! Vamos a probar la espada de aire ahora En esta vaca ¡Wow! ¡Cayó! También en esta otra vaca ¡Toma espadazo, vaca! ¡Vaya! ¡Voló muy lejos! Esto es muy bueno Y lo peor es que la espada también hace mucho daño Solo ahora que ya miné el aire Estaba pensando ¿Hay un bloque en el cielo que ni siquiera aún me acerqué? Estos bloques son las nubes ¿Será que este pico que puede picar cualquier cosa Puede picar cosas simples? ¡Ah! Sí lo hace Es muy bueno para picar piedra también Hasta ahora no lo había hecho Pero voy a picar mucha piedra Porque tengo una idea Iremos al cielo Eso no quiere decir que moriremos No Estaremos vivos Solo que iremos al cielo usando las piedras Vamos a hacer un poste de piedras gigantes Usé las piedras que tengo Para construir una torre gigantesca Y llegar hasta las nubes Perfecto Estamos aquí arriba ¿Y ahora qué hago para picar una nube? Vamos a intentar hacer clic en ella ¡Wow! Cambio de color Y ahora puedo seleccionar los bloques de nube Vamos a intentar ir un poco más enfrente Para no dejar que ningún bloque caiga Listo Estoy pegado a la nube Y ahora solo debemos picar los bloques ¡Miren esto! Estoy picando la nube Estamos picando una nube de Minecraft ¡Vaya! Esto es muy bueno ¡Puedo picarla toda! Voy a construir una casa en las nubes ¿Podré subir encima de la nube? Deseenme suerte Porque si caigo Ah sí Si caigo tengo mis botas Entonces no debo preocuparme Y miren Puedo quedarme encima de las nubes ¡Muy bueno! Vamos a llevar lo máximo que se pueda Llevar de la nube a casa Mi único problema es que se demora un poco en picar los bloques Pero creo que si tengo unos 10 ya estaría bueno Y ahora puedo andar encima de las nubes ¡Miren qué fantástico! ¡Oh no! ¡No! Solo viví gracias a mis botas Querida mesa de trabajo Dime ¿Qué puedo hacer usando las nubes? Vamos a intentar descubrirlo Miren esto ¿Barreras? ¿Cómo que consigo barreras? ¿Se puede hacer una pechera de barreras? ¿Cómo consigo barreras? Y miren aquí al lado Un arco Arco de las nubes Debo colocar 3 nubes y cuerdas Solo que para eso Debo buscar esqueletos para tomar las flechas Y también arañas para tomar las cuerdas Vamos a bajar entonces en esta caverna Que estábamos antes Que tal vez allí encontremos alguna cosa Y es bueno que ahora no debo preocuparme por nada No me preocupa el daño de caída Toma ataque Ataque No ataques al enderman Solo cómete un poco de carne Y vamos a atacar de nuevo a la araña ¡Vuela lejos araña! ¡Ay! ¿Será que salieron cuerdas? Tengo una flecha en la cabeza Conseguí hasta ahora una flecha y ninguna cuerda No necesitamos más cuerdas Vamos por allí que parece haber un hoyo grande Y miren lo que encontré Una mina abandonada Aquí es perfecto Está lleno de arañas Pero además de arañas También necesito esqueletos Caí aquí abajo ¡Vuela lejos zombie! ¡Vuela lejos de aquí! ¡Vuela lejos! Vaya hay muchos queriendo atacarme ¡Atácalo! ¡Y atácalo! ¡Vuelen lejos! ¡Ay, ay, ay! Debo comer un poco de carne Que ya tengo poca vida Y ataca ¡A más esqueletos! ¡Vaya me están acertando sus flechas! ¡Vuela! ¡Vuela lejos esqueleto! ¡Y vuela lejos! ¡Ay! ¡Uno más aquí! ¡Vuela esqueleto! ¡Bien, bien! ¡Muchas flechas! Necesito el máximo de flechas posibles ¡Ay! Y de preferencia no es para que me den en el trasero con las flechas Pero aquí hay más arañas Vamos a atacarlas también para conseguir más ¡Ay, ay, ay! ¡Ataca las arañas! ¡Y ataca la araña! ¡Araña! ¡Ay! Tengo una ¡No explotes creeper! Otra tela de araña aquí ¡Una araña más de la caverna! ¡Esta me envenenará! ¡Vamos a comer carne para no morir! ¡Envenenado! ¡Y más telas de araña! ¡Ahora esqueletos! ¡Aún quiero muchas flechas! ¡Necesito flechas! ¡Vuelve aquí esqueleto! ¡No irás de mí! ¡Quiero flechas! ¡Y aquí también flechas! ¡Acabé consiguiendo tres flechas y algunas cuerdas! ¡Veamos si será suficiente! Solo debo hacer el arco de las nubes Usando las cuerdas ¡Genial! Y vamos a usar estas flechas en el arco ¡Miren lo que está escrito en el arco de las nubes! ¡Tres flechas y todo lo que necesitas! ¡Y yo tengo exactamente tres! ¡Entonces vamos a buscar algún blanco para este arco! ¡Puede ser aquel cerdo de allí! ¡Vamos a apuntarlo ahí en el trasero! ¡Y vaya! ¡Cayó un rayo! ¡Cerdo! ¡Dame carne cocinada! ¡La carne se quemó! ¡Allí otro cerdo! ¡Ataca al cerdo! ¡Él se congeló! ¿Cómo así? ¡El cerdo se congeló! ¡Él se descongelará en 54 mil años! ¡Y ahora vamos a atacar a aquel de aquí también! ¡Ah! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Vuela, cuerpo! ¡Ve a Marte! Vieron que cada una de nuestras flechas tiene un efecto especial ¡Sólo que ahora ya gasté las tres flechas! ¡No tengo más flechas! ¡Ya no puedo disparar a nadie! ¡Sólo que ahora estaba pensando si existe algún bloque más que podamos picar y aún no lo hicimos! ¡Y sí existe! ¡Vamos a pasear un poco a ver si encontramos alguna cosa! ¡Así encontré diamantes! ¡Ah! ¡Diamantes! ¡Los encontré todos para mí! ¡Es muy bueno esto! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Hay ocho diamantes! ¡Túmalo todo! ¡Todo! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Pero debo pensar que picaré ahora! ¡Allí del otro lado de aquella lava hay más diamantes! ¡Un momento! ¡Lava! ¿Será que podré picar la lava también? ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a intentar descubrir! Voy a saltar aquí y ahora... ¡Está funcionando! ¡Miren eso! Bueno... ¡Pica, pica! ¡Oh! ¡Lo piqué! Ahora sí, tomo un bloque de agua y coloco el bloque de agua aquí encima... ¡Oh! ¡Se convirtió en obsidiana! ¡Vamos a romper más de esta lava! ¡Sólo debo tener cuidado en no caer en la lava! ¡O si no, me quemaré! ¡Y rompe este de abajo también! ¡Ay! ¡Los bloques que estoy rompiendo están cayendo a la lava! ¡Rompe este de aquí! ¡Ay! ¡Se rompió! ¡No! ¡Cayó la lava! ¡Aquí entonces! ¡Ay! ¡Ah! ¡No consigo bajar! ¡Voy a bajar por aquí! ¡Voy a bajar por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡No, no, 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 no! ¡Coloca el agua! ¡Uh! ¡Me salvé! ¡Vamos a romper más de esta obsidiana! ¡Porque con la obsidiana ya consigo hacer un portal! ¡Un portal al nether! ¡Veintidós años después! ¡Después de pasar mucho tiempo quemándome! ¡Conseguí tomar los bloques de lava que quería! ¡Amigos! ¡Conseguí tomar diez lavas! ¡Yo tengo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo zombies atacándome! ¡Sálgan de ahí, zombies! Vamos a escondernos aquí en algún lugar Y ahora voy a aprovechar y tomar un poco de grava Para que podamos hacer un mechero Y quiero ver lo que podemos hacer con estos bloques de lava Para eso abrimos nuestra mesa de trabajo Y vamos aquí al libro de recetas Para ver... ¡Oh, oh! ¡Está aquí un escudo de lava! ¿Es eso lo que podemos hacer? ¿Vamos a usar este escudo? ¿Pero qué será lo que hace este escudo? ¿Dónde están todas esas personas que me estaban atacando? ¡Ven aquí, esqueleto! ¡Ven aquí, esqueleto! ¡Dispárame esa flecha! ¡Vamos! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Dispárame la flecha! ¡Uh! ¡Rebotó! ¡No pasó nada! Entonces vamos a lanzar el esqueleto lejos Y vamos a buscar otro enemigo ¡Ven aquí, araña! ¡Intenta atacarme! ¡Uh! ¡Se quema cuando me ataca! ¡Ven aquí! ¡Atácame! ¡Se está quemando! ¡Bien! Pero ahora creo que llegó la hora de tomar más obsidiana Vamos a tomar más de lo que ya tenemos Porque quiero ir al Nether Cuando salí de las cavernas ya se había hecho de noche Los creepers comenzaron a aparecer 18 obsidianas y un mechero Podremos hacer un portal muy grande Voy a hacerlo antes de que los mobs comiencen a atacarme Allí hay un zombie que ya está viniendo Pero voy a hacerlo lo más pequeño posible No hay necesidad de que sea grande en verdad Solo encenderlo con el mechero Y... ¡Oh! Ahora lo estoy pensando ¿Será que podré picar un bloque del portal usando mi pico? ¡Imagina qué locura romper un bloque del portal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal zombie! ¡Vete para allí! ¡Bien! ¡Polo! Se fue lejos Y vamos a usar el pico para romper un bloque del portal ¡Miren allí! ¡Se está rompiendo! ¡Se está rompiendo! ¡Se rompió! ¡Tengo un bloque de portal! ¿Qué será que puedo hacer con este bloque? ¿Será que puedo colocarlo en el suelo? ¡Bien! ¿Y si ahora tomo otro bloque del portal de aquí? ¿Puedo colocar este otro bloque del portal? No lo sé ¿Aquí? ¿Y entro en él? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Fui teletransportado! ¡De nuevo! ¡Y fui para el otro lado! Esto es como un puente interdimensional ¡Está bien! ¿Y si me llevo conmigo este bloque al Nether? ¡Ay! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Caí un zombie viniendo! ¡No, zombie! ¡No me atraparás! ¡Se rompió! ¡Quémate, zombie! ¡Quémate! ¡Y ahora! ¡Vuela! Voy a entrar en el portal para ir al Nether ¡Llegué! Llegué aquí al Nether y todo está un poco diferente ¡Pero vamos! ¡Ay! ¡Ya hay un gisos atacándome! Estuvo cerca, estuvo cerca ¡Vamos a bajar aquí! ¡Y ahora los pigles también me quieren atacar! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el mundo quiere atacarme! ¿Por qué no les caigo bien? ¡Sólo quiero encontrar a la fortaleza! ¡Ah! ¡Estoy cayendo! ¡Por lo menos mis botas de ML que funcionan en el Nether! ¡Aun si el agua no funciona! ¡Ay! ¡El gas quiere explotarme! ¡Si coloco mi portal aquí y entro en él! ¡Oh! ¡Funciona! ¡En verdad funciona! ¡Salí aquí! ¡Y ahora voy a volver! ¡Vamos! ¡Vuelve al Nether! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo algo así como un portal móvil! ¡Y puedo volver en cualquier momento! ¡Y si tomo más Netherrex! ¡Conseguiré hacer algo diferente! ¡Vamos a mirar en la mesa de trabajo! ¡Y veamos qué es lo que aparece! ¡Wow! ¡Un bloque de comando! ¡Vaya! ¡Podemos usar un bloque del portal para hacer un bloque de comando! ¡Pero para qué sirve un bloque de comando! ¡Porque hasta donde yo sé! ¡En el modo supervivencia! ¡Miren esto! ¡Ni siquiera puedo hacer clic en él! ¡No funciona! ¡Y si intento romperlo! ¡Será que conseguiré más bloques! ¡Rompete, rompete! ¡Bloque de comando, rompete! ¡Y se rompió! ¡No! ¡No conseguí nada! ¡Pero es un bloque que normalmente no consigo romper! ¡Y ahora lo pude romper! ¡Y si intento hacer algún crafteo con él! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Parece algo así como una luciérnaga! ¡Ven aquí, insecto! ¡Ven aquí! ¡Eh, atacaré! ¡Wow! ¡El suelta glowstone! ¡Es una luciérnaga en verdad! ¡Y vamos a ver si el bloque de comando nos desbloqueó algún crafteo! ¡Solo debo ir hacia un lado! ¡Y apareció aquí un casco de comando! ¡Es este el que quiero hacer! ¿Será que solo debo equipármelo? ¡Oh! ¡Apareció en el chat! Cuando usas el casco de comando, puedes usar barra aquí tres veces. ¡Pero solo tres veces! ¡Es como si hubiese ganado un deseo! ¡La verdad son tres deseos! ¡Es como un genio de la lámpara! ¿Qué será que puedo pedir? ¿Por qué será así? Ya que estoy en el Nether, normalmente venimos aquí para tomar los blazers y hacer los ojos del Ender. ¡Pero eso es muy fastidioso! Creo que puedo pedir los ojos del Ender. Barra aquí, arroba ese y voy a escoger el ojo del Ender. Ender Eye, vamos a tomar unos mil. ¡Ahí, mil! ¡Tómalos todos! ¡Ah, mira mi inventario! ¡Pero perfecto! Ahora ya tengo la cosa que vine a buscar. Ya no debo estar atacando blazers, porque ya tengo los ojos del Ender. Otra cosa que podría conseguir es comida. Vamos a escribir entonces, barra aquí, Golden Apple. Así, vamos a tomar unas manzanas doradas. Y voy a usar... Voy a tomar mil en verdad. ¡Listos! ¡Son muchas manzanas! ¡No! ¡Pero mi casco ya se rompió! ¡Ni siquiera hice tres deseos! ¡No se vale! ¡Oh no! ¿Será que pedí demasiados ítems? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Mi último deseo eran flechas! Ahora creo que solo colocaré el bloque del portal aquí y me iré. Solo que estaba pensando, falta una cosa muy importante. En la parte de abajo del mundo existe Bedrock. Y todo el mundo quiere saber cómo será romper. Normalmente este bloque es indestructible. Pero ¿será que mi pico que rompe cualquier cosa podrá conseguir romper Bedrock? Vamos a llegar hasta abajo. Hay unos zombies viniendo a atacarme aquí arriba. Pero creo que no me atraparán. Vamos a bajar hasta llegar a la Bedrock. Bien, llegué. Estoy aquí. Hay algunos bloques de Bedrock. Y miren, vamos a romper este. No tarda tanto como una obsidiana. ¡Pero está funcionando! ¡Se rompió! Vamos a sacar las maderas del inventario. Y aquí está el bloque de Bedrock. ¡Oh! ¡Vamos a tomar más! Quiero por lo menos unos 10 para llevarme y hacerme una casa. Tengo aquí mi mesa de trabajo. Podemos colocarla aquí. Y ver lo que podemos hacer con la Bedrock. Necesitaría tal vez tener unas varas. Que yo desconfío de lo que se puede hacer. Voy a pasar las páginas. Y miren. ¡Oh! Un pico de Bedrock. Y ella es capaz de destruir el mundo. Vamos a hacerla y veamos cómo funciona. Y ahora tengo en las manos el pico más fuerte del mundo. Un pico que destruye todo. Vamos a probar cómo funciona el pico más fuerte. ¡Miren lo que hizo! ¡Creó un agujero! Ahora rompe hacia arriba. ¡Wow! ¡Rompió un montón de diamantes! ¡Un montón de cosas buenas! ¡Miren cuántos diamantes! ¡Ahora rompe hacia allá! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¿Ustedes sabían que la tierra es un bloque muy poderoso? Voy a romper un poco de esta tierra. ¡Ah, sí! Eh... ¡Desaparecieron! ¿Dónde están los bloques de tierra? Creo que debemos romperlo de la forma convencional. Solo con la mano. Necesito ocho bloques de tierra. Y ahora vamos a tomar esta tierra que tomé. Y la colocaremos aquí envolviendo un ojo de Ender. Para hacer un bloque de barrera. Este de aquí es uno más de los bloques indestructibles de Minecraft. Pero conseguimos destruirlo usando nuestro super pico. Hay que mejorar el pico para romper esto. Para mejorar nuestro pico. Debemos abrir un puesto de herrería. Colocar el pico. Y colocar un diamante. Y así tendremos la anything. Más. Ahora sí podré picar la barrera. Rompe. Rompe el bloque de barrera. Vamos. Ya casi. Ya casi. Vamos. Se rompió. Se rompió. Se rompió el bloque de barrera. Y ahora debo buscar mucha más tierra. Para hacer una cosa muy buena. Nuestra nueva armadura. Ya puedo hacer ocho bloques de barrera. Más el que tengo será nueve. Bien. Vamos a sacar los ocho. Y ahora los colocaré así. Y ahora tendremos una armadura de barrera. Apriete shift por tres segundos para activarla. ¿Activar qué? Vamos a usarla. Y miren. ¡Parezco un super héroe! Voy a apretar shift por uno, dos, tres segundos. ¡Y! ¡Oh! ¡Podo espectador activado! ¡Oh! Ahora estoy en el modo espectador. ¡Esto es muy bueno! Y si aprieto shift de nuevo vuelvo. Ahora debo descubrir hacia dónde está la fortaleza de Lender. Vamos a tirar un ojo de Lender hacia allá. ¡Oh! ¡Eso es el G! ¡Perfecto! ¡Modo espectador encendido! ¡En tres, dos, uno! Y vamos a descubrir en dónde queda esta fortaleza. Parece que es por aquí, amigos. ¡Eh! Creo que es por aquí. Ahora los ojos están yendo hacia abajo. ¡Ella está allí! ¡Perfecto! Entonces voy a subir aquí. Tomar el pico de Bedrock. Y ahora vamos a comenzar a cavar hacia abajo. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Que no me hace daño! ¡Una benzana dorada! ¡Ah! ¡Vamos a cavar ahora! ¡Hacia allí! ¡Y! ¡Hacia allí! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Llegué al portal del final! ¡Espero que no lo haya roto! ¡Vaya! Si el portal estaba aquí, tendría mucha mala suerte. Porque lo habría hecho desaparecer. Espero que no. Vamos a buscar un poco y veamos lo que encontraremos en este lugar. Estaba pensando. Los... Los bloques del portal del final también son indestructibles. Lo peor es que cuando estaba hacia allí, estaba oyendo un sonido de lava. O menos hacia aquí. Aquí hay mucho sonido de lava. No sé por qué. Voy a intentar picar con normalidad. Con el pico de Bedrock. Y ver qué es lo que hay aquí. Que estoy escuchando un sonido. ¡Oh! ¡Miren eso! Está allí el portal. ¡Lo sabía! Este pico es medio peligroso. Así que mejor lo guardaré. Yo no sé cómo haré para romper uno de estos bloques. ¡Uy! ¡Hay uno allí abajo! Apareció un bloque de más. Podemos romper aquel que está de más. Ya. Encendí el portal. Y vamos a romper ese de aquí abajo. ¿Qué sucede cuando rompo este bloque? Vamos a descubrirlo en 3, 2, 1. ¡Y ya lo rompí! Vamos a intentar llevar este bloque a una mesa de trabajo. Colocarlo aquí. Y tengo un arma de lente. ¿Qué es esto? En Summoner. He oído que está solo. ¡Ten un amigo! ¿Cómo así solitario? Yo no soy solitario. Vamos directo al Ender. Yo quiero ir al Ender. ¿Solitario? No lo creo. Y ahora puedo cambiar al modo espectador para subir allí. Listo. Cambié. Y vamos a subir. Vamos a subir y llegué aquí arriba. ¿Cómo así solitario? Eso me dejó muy pensativo. ¿Por qué solitario? Vamos a intentar usar esto. ¡Wow! Apareció un dragón. ¡Y me puedo montar en él! ¡Vaya! Realmente es mi amigo. Solo que entró debajo de la tierra. ¿Cómo así? Tenía un dragón de mascota y fue debajo de la tierra. ¿Ustedes ya pensaron alguna vez que controlarían un Ender Dragon? Quiero decir, no sé si lo estoy controlando en verdad o no. Puedo hacer que suba. Y puedo usarlo para intentar acertar los spawns del dragón. ¡Acierta! ¡Acierta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ir destruyendo todo. Todas las cosas que recuperan la vida del dragón. ¡Ay, choqué! ¡Ven aquí, dragón! ¡Te voy a atacar! ¡Ataquenlo! ¡Toma flechazo! ¡Y más flechazos! ¡Miren esto! ¡Mi dragón también lo ataca! ¡Bien! ¡Vamos a bajar aquí! ¡Vamos a bajar! ¡Y ahora vamos a atacar al dragón con nuestra espada! ¡Toma, espadazo! ¡Eso! ¡Espadazo! ¡Bien, bien! ¡Vuela, dragón! ¡Con mi espada de hielo! ¡Ya casi! ¡Vamos, ya casi! ¡Estamos muy cerca! ¡De vencerlo! ¡Lo conseguimos! ¡Vencimos al dragón de Len en Minecraft! ¡Que podemos romper cualquier cosa! ¡Es mucha experiencia para nosotros! ¡Y nuestro dragón mascota! ¡Dejen un like y suscríbanse! ¡Adiós!